Un shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar, confía de modos El te mandará si no llegas punto a la chispear, ya llegó la hora que más nos encanta, viene para darle sabor a tu vida, échame una blabando de madre ardiendo, te vas a quedar en shock Hola que tal amigos de en shock, mi nombre es Jorge Carvajal, estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes Oigan con la garganta un poquito reseca, no sé por qué, no es lo que piensan, realmente nada más la tengo reseca Pero todo muy bien hermanitas, transmitiendo completamente mi buen productora 69 en Jorjito Carvajal y en Papé Radio Bienvenidas sean hermanas, hermanes, bienvenidos sean todos a esto que se llama en shock Y por supuesto bienvenido Felipe Cruz, el Filip que está ahí muy derechito con su cara gorda ¿Qué pasó mi Jorj? Por si no lo sabes traigo mi suetercito de viejito porque hace frío Ay parece de escuela eso Filip No es de escuela, parece de mi abuelita, así los usaba fíjate mi abuelita Pero luego les andaba arrancando las mangas porque dice que les estorbaba para andar trapeando y para andar los trastes Ay bueno, lo bueno que tú eres huevón, ni trapeas Ya ni lo digas Ya ni lo digas que ahora que entro a mi cuarto me quedo pegado en el piso ya de tanto mugrero que tiene Pues cambiando de tema yéndonos a cosas que realmente valen la pena y que son importantes Vamos a hablar Fíjense nada más Vamos a hablar, ya vámonos directo a lo de Pati Chapoy que de verdad está muy 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 fuerte Muy fuerte y me refiero por lo que implica Fíjense nada más, ahí les va Ya mientras llega el Filip, si no llega pues ya que le vamos a hacer Este, resulta hermanas que doña Pati Chapoy Bueno, ya sabemos que desde hace pues ya varios años Tiene esta demanda con Gloria Trevi, ¿no? En donde están en esta terrible discusión y demás Esta demanda con Gloria Trevi Que más bien la tiene Gloria Trevi hacia Pati Chapoy Este, y junto con su esposo Armando Gómez Y junto con su hijo Ángel Gabriel Están demandando a Pati Chapoy y a Televisión Azteca y Publimax Que es la empresa a través de la cual se representa la televisora Bueno, pues están, tienen la demanda interpuesta en Texas Ok, eso ya lo sabemos todos Este, se sabe que todo va muy avanzado Que este año ya se tiene que definir el tema de la demanda Y que al parecer todo va a favor de Gloria Trevi Todo ese tema ya lo sabemos Ya, ya, ok Pues resulta que por otro lado Aquí en México Hay una demanda interpuesta De Pati Chapoy Hacia Gloria Trevi Aquí está al revés Todavía no sabemos No terminamos de descubrir Cuáles son los delitos Por los que Pati Chapoy Está demandando a Gloria Trevi Podría ser como daño moral O algún tipo de cosas de este tipo Que pudiera decir Pati Chapoy Que le afectaron con la demanda de Gloria Pero bueno, en fin Esto lleva un avance Pronto tendremos más noticias al respecto El caso es de que se están llevando a cabo Las dos demandas La de Estados Unidos Y la de México En caso de que De que Gloria Trevi Llegar a ganar la demanda de Texas No es el hecho Ya me lo explicaron los abogados No es el hecho De que gana la demanda Y entonces Inmediatamente le tienen que pagar su dinero Y ya adiós Y va y cada quien Cada quien se va con su golpe No es así El tema es Que Permítanme tantito Que Felipe está aquí Que sigue el pobre batallando Ay el Felipe Déjenme Espérenme tantito Porque está bien bueno este chisme Buenísimo Bueno Buenísimo Resulta Con que En caso de que gane Gloria Trevi Les digo No es el hecho de que Luego luego allá en Estados Unidos Le pagan su dinero El caso que se gane En Texas Tendría que venir a México Para que un juez de aquí de México Analice el caso Y vea que procede Contra las leyes mexicanas ¿Por qué? Porque finalmente Los demandados Son mexicanos Y viven en México Que en este caso Sería Pati Chapoy La televisora Y obviamente Salinas Diego Y todos los que involucran La televisora Televisión Azteca ¿Qué pasaría entonces? Bueno Pasaría Que ya una vez Que se Que se Defina Que efectivamente Procede la demanda También en México Entonces para que le den Su dinero A Gloria Trevi Y al esposo Y a su hijo Pues entonces De entrada Tendrían que hacer Un embargo Sobre la cantidad Que son ciento ochenta Y tantos millones De dólares Lo que está pidiendo Gloria Trevi Y su familia Entonces Tendrían que embargar Por una parte Cosas de televisión Azteca Y por otro lado A Pati Chapoy Ver qué es lo que tiene De Pues de valor ¿No? Se me imagino Que empiezan Por propiedades Y este tipo de cosas Y ya sobre eso Van armando La cantidad Que cada uno Tendría que pagar Para hacer el embargo Correspondiente Eso es lo que se espera En los próximos meses De acuerdo a la sentencia Que se fije en Texas ¿Ok? Eso es sobre la demanda De Gloria Trevi Contra Pati Chapoy Y Televisión Azteca Pero resulta Miren ya está aquí Filip otra vez A ver si ahora sí jala Filip ya Mi George Ay parece que estamos jugando Mi George Nada más es un cambiadero De lugar Pero este Parece Parece ser que ya Se está normalizando El internet Fíjate que no me podía Conectar a los Este Al enlace que me mandaste No sé por qué Algo por ahí Este Pasó Pero mira Ya me tuve que mover Del lugar Ya improvisamos Por aquí Pero ya Aquí Ah creo que ya está bien Filip Esperemos que ya quede Bueno Pues les estaba contando De todo lo que se espera Si es que Gloria Trevi Gana la demanda Pati Chapoy Filip Ya Esa parte ya les conté A ver tú Dí si sabes algo más Tu alcalde ya Viene No 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 Fíjate que Mira Todo apunta Todo apunta A que va a ganar Volver Pero ya sabes A veces En una de esas Mi George Giran las cosas Irán Pueden dar un vuelco Tremendo Y pues quien sabe Yo digo Como todo el juicio Se realizó aquí en México Pues mira Desafortunadamente En ese momento Azteca tenía Un poder tremendo En la política No Tal es así Ya les sigo contando yo A ver si vuelve a regresar Filip Bueno Entonces ya Como dice Filip Efectivamente Todo apunta Hasta ahorita Y digo Todavía lo que vimos De Pati Chapoy Diciendo Este Nosotros le hicimos Una propuesta a Gloria Y no la aceptó Pues ya habla De que saben Que llevan las de perder Sin embargo Hasta que no quede Terminado el caso Pues todo puede cambiar De un momento a otro Lo mismo pasaría Al revés Si gana Pati Chapoy La de Texas Este Y define Que quiere que le pague Cierta cantidad A Gloria Trevi Pues también Al embargo Vendría al revés Para Gloria Trevi Ok Obviamente Ahorita estamos hablando A favor de Gloria Pensando Porque hay muchas cosas Que apuntan Aquella es la que va a ganar Pero finalmente Cualquier cosa Puede cambiar De un momento a otro Cualquier veredicto Ok Bueno Pero el caso Hermanita Es que miren El año lo empezó Pati Chapoy De plano De la fregada De la fregada Les voy a decir ¿Por qué? Porque resulta Que entre todo Lo que hemos andado Investigando Alrededor de esta demanda Para tener un poco Más de información Nos venimos a enterar Que miren Donde apareció El nombre de Pati Chapoy Que su nombre real Es Patricia Chapoy Acevedo Miren hermanitas Aparece Como contribuyentes Incumplidos Del SAT Dice Primero de enero Del 2021 Luego Luego Empezando este año Que apenas llevamos Mes y medio Primero de enero Del 2021 Patricia Chapoy Acevedo Fecha de primera Publicación El monto No viene publicado La cantidad Obviamente No viene publicada Y dice Que está Aparece Dentro de la ley De transparencia Que hay en México Como un contribuyente Incumplido Ante el SAT El primero de enero Del 2021 ¿Ok? No vengan a decir Que esto ya Fue pasado Que no sé qué Obviamente Tiene borrado El RFC Por privacidad De ella Por seguridad De ella No de la señora Chapoy Pero vienen Todos sus datos Bueno Resulta Con que Hay dos opciones Según Según me dicen Los abogados Dos opciones Que pudieran tener A Pati Chapoy En este momento En este problema Que es un problema Muy delicado No estará Todos sabemos No estará Al orden Al día Fiscalmente Y más Con los ingresos Que se dicen Que tiene Pati Chapoy Imagínense Nada más Tremendo Escándalo Pero que pueden ser Dos cosas Una Que no declaró Todo lo que ganó Durante Durante los meses Anteriores O que simple Y sencillamente Pues la declaración No está bien hecha Hay números Que no coinciden Y por eso Le hicieron la revisión Y vieron Que efectivamente La señora No está cumpliendo Como debe de ser La señora La señora Pati Chapoy Ahora Ya se le notificó En su domicilio fiscal No sé si el domicilio fiscal Si era el de su casa O sea De una oficina De donde sea Pero ya se le pudo Notificar También eso dice Ese documento Ok Ahora Aquí lo preocupante Es que no es la primera vez Que Pati Chapoy Tiene problemas fiscales Resulta que también Encontramos Que en el 2005 Tuvo otros problemas Ante Ante la administración Local Auditoria Fiscal Del Oriente Del Distrito Federal Que es el SAT De aquí De la Ciudad de México Y fue también En febrero Miren 23 de febrero Del 2005 Que ya tenía Un embargo Precautorio Una orden De embargo Ya lo tenía Pati Chapoy En aquel momento Afortunadamente En aquel momento En 2005 Pudo salir Del problema Ok Hasta ahí Quedó el problema El rollo Este Lo pudo Lo pudo Lo pudo arreglar Sus contadores O sus abogados No sé quién Pero ya se pudo Detener el embargo Y se cerró En el 2005 Pero lo que Les estamos mostrando De este año Está vigente Está vigente Y tiene que arreglarlo Rápidamente Pati Chapoy O se puede Meter en serios Problemas legales Serios problemas Legales Que pueden terminar Con embargo También O ya saben Que cuando hay problemas Fiscales Puede terminar En cárcel Entonces Bueno El tema Está bastante Bastante delicado Para Pati Chapoy Ojalá Que lo pueda Arreglar La señora Pero les pongo Nuevamente El documento Para que vean Que es algo real Contribuyentes Incumplidos Al SAT 1 de enero Del 2021 Patricia Chapoy Acevedo Sabrá Dios Cuánto sea la cantidad No tengo ni idea Pero está Bastante Bastante Complicadito Ok Pero en fin Ya somos ¿Cuántos? 18 mil Miren A ver Dejen tomar la foto A ver si Esta si la veo Miren Somos ya 18 mil 503 Hermanas Bravo Hermanas Gracias Hermanita Oigan Bueno Ahora Bueno Vamos a ver Que dice la gente A ver Productora Lele César Pérez Dice Por eso Pati hizo Que le robaran Para evitar Despojo Fíjense Y luego Peor eso Que ahorita Pagar Sabrá Dios Que cantidad Y luego Que le volaron Los 50 años De 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 ahorro De trabajo De todo eso Este Y no le dejaron Nada Bueno Pero el marido Acaba de agarrar Trabajo En no sé Qué cosa De fútbol No sé Qué cosa Hace Pero pues Ya por lo menos También por ahí Hay dinerito Miren Ya llegó El Filip Otra vez Oye Ahora Quién sabe Dónde Hay filibora Dónde andas Pues ya sabes Que me tengo Que mudar De un lado A otro Porque Oye George Está terrible El internet Fíjate Ni con el del teléfono Ni con el de De la casa Está de verdad Para llorar Y mira Ya me vine De este lado Ahora sí Así que Ya Ya con el vecino Casi El vecino Si paga Casi Casi Mi George Ustedes disculparán Porque me quedé A contrarlos Pero pues bueno Ya no quedó De otra Es improvisado Pero mira Ay Prefierimos Oírte Ni verte Porque la canción Oye Mi George Pero aparte Mira que bonito Se ve el cielo ¿Ya viste? Se ve padre Mi George Se ven mejor Tus macetitas Que el mugrero Que tenías Ahí en la casa Prefiero O sea Nomás échales Agüita Y déjalas Escurrir Un rato Bueno pues ya Les conté Lo de Pati Chapoy Que ni te enteraste Que ya anda Problemas fiscales Incumplida Le dijeron ¿Debe dinero? No Y peor Al SAT Fuera a mí No pasaba nada Pero es al SAT Imagina No y ya ves Que ahorita Bueno Pero mira Si al patrón Se lo perdonan Pues porque no Se lo pueden perdonar A ella también ¿No? Podría ser Ay tú crees Será No pero el patrón Va a decir De que me lo perdonen A mí A que se lo perdonen A ella Que se lo cobren A ella Pues sí Que ya ves Que ya dijo El señor ese Que a él le vale gorro Que él no va a pagar No De verdad Mi George Es Ya ni cómo Solucionar las cosas Fíjate Cuando todo mundo Cerró sus tiendas Y cuando todo mundo Descansó Y descansó A la gente Ah no A él le valió gorro Y siguió todavía Metiendo allá A fuerza A fuerza Mi George Pues está canijo Porque también Gracias a eso Los contagios se dieron Más fuertes Porque pues obviamente No hizo caso De lo que tenía que hacer Y pues valió gorro Y mira nada más Y no Terrible Dice Ricardo Salinas Luego Ayer después de pensarlo Un buen Un buen ¿Qué? Un rato Con un abano Decidí regalar Cinco motos Eléctricas Ay señor Ya pague Droguero Peor que yo Todavía se pone Se pone real Espléndido Y está peor que yo De endrogado Ay no Eléctricas Eléctricas ¡Suscríbete!